Bueno pues, piel morena, déjala ya. Te como, porque fue tu hermano, llorando me escribió, y esta canta ha mandado. Amigo por favor, que con tu vida sacando, que a mí no me hace ningún caso. Amigo por favor, salva a mi hermano, con culpa de un amor, fui mal tratado en esta vida. Quise olvidar y no podía, en la arruina entré, y ahora quiero salir, y no hay salida. Déjala, déjala, yo quiero y no puedo, déjala, sin ella me muero, déjala, domina mi cuerpo. Déjala, déjala ya. Déjala, yo quiero y no puedo, déjala, sin ella me muero, déjala, domina mi cuerpo. Déjala, déjala ya. La droga es una cárcel, donde estás encerrado. Yo vengo a suplicarte, de parte de mi hermano. Amigo por favor, que con tu vida está acabando, que a mí no me hace ningún caso. Amigo por favor, salva a mi hermano, con culpa de un amor, fui mal tratado en esta vida. Quise olvidar y no podía, en la arruina entré, y ahora quiero salir, y no hay salida. Déjala, yo quiero y no puedo, déjala, sin ella me muero, déjala, domina mi cuerpo. Déjala, déjala, déjala ya. Déjala, yo quiero y no puedo, déjala, sin ella me muero, déjala, domina mi cuerpo. Déjala, déjala ya. Bueno, pues espero que os guste.